Antes de comenzar el video, me gustaría recomendarles la página de AOEA.com, donde podrán encontrar gemas al mejor precio. Pero no solamente eso, sino con mi cupón podrán obtener un 3% de descuento. Así que el link se los dejo en la descripción para poder comprar de forma fácil y segura. Bienvenidos a todos a un nuevo video de Noticias de Smite. El día de hoy les traigo las noticias más importantes de última hora, que obviamente no se pueden perder. Así que, ¡comencemos! Primero que nada, vamos a hablar del parche que tuvimos el día de hoy, ya que fue algo bastante sorpresivo. Nadie sabía mucho respecto a él, pero les comunico que simplemente fue un par de bugs que solucionó Smite y necesitaban sí o sí largarlos en el parche. Ahora mismo en pantalla están viendo los problemas y como ven son cosas importantes que tuvieron que aplicar. Así que tranquilos que este parche contenía los siguientes figs. Otra de las cosas importantes que me gustaría hablar es que mediante Reddit, Smite nos ha dicho que ha estado trabajando muchísimo en los servidores, porque debido a la cantidad de personas que se están conectando estos últimos días, obviamente el servidor no da abasto. Hay muchísimas personas en el juego, así que poco a poco han tratado de que el juego soporte a tantas personas y por eso ven problemas en el ping, o por ejemplo que tengan que estar esperando para entrar a jugar. Básicamente son soluciones provisorias para que todo el mundo pueda conectarse y poder jugar sin problemas. Pero obviamente esto lleva muchísimo más trabajo encima y por eso ustedes están viendo que hay problemas del servidor en cuanto al ping, el lag y demás. Obviamente el equipo de Smite sigue trabajando en esto, por lo tanto tengan paciencia en este tema. Muchos me preguntaron qué pasa con el sistema de clanes. Como se los comuniqué en videos anteriores, hay un bug con los clanes, así que lo han deshabilitado de momento, pero ahora mismo no es una prioridad. Ahora mismo están trabajando en los servidores para que pueda alojar a todas las personas que quieren entrar al juego. Si quieren saber un poco más de todas las cosas que ha estado haciendo Smite en estos últimos días, les voy a dejar el link de Reddit para que puedan ir y ver cada una de las soluciones que han estado planteando y agregando al juego. Otra de las noticias muy importantes que tuvimos esta última hora, como recuerdan, el primero de abril tendremos las notas del parche y por fin será revelada Baba Yaga. Y como un pequeño spoiler de lo que será Baba Yaga, Smite nos dejó las siguientes frases. Mientras la brisa recorre las hojas, susurrando suave al pasar, casi hasta el lejano horizonte, el suelo comienza a temblar. Los árboles comienzan a agitarse, con el ritmo de un tambor. Las aves huyen del bosque, temblorosas, llenas de pavor. Mientras los árboles comienzan a ceder, creando un camino de destrucción, el humo se agita a través del claro, como un eco de respiración. El caos se detiene, tan rápido como comenzó. Y allí descansa una casa, en el espacio en que terminó. Claramente, Smite nos está diciendo que tendremos más de Baba Yaga dentro de muy poco. Y obviamente, el ícono de este personaje será su gran casa. Pero no solamente tenemos ese spoiler de Baba Yaga, sino que también tenemos esto que parece ser un libro de hechizos y pociones. Obviamente, corresponde a ella. Básicamente, con esto nos están diciendo que va a ser un personaje mágico. Veremos cómo juega este libro dentro del juego y si podremos ver en más detalle si es que puede conjurar o hacer algo con este tipo de libro. Así que algo muy interesante y con mucho hype que ya tengo ganas de verlo. Recuerden que es muy probable que en estos días antes de las notas del parche tengamos muchos más spoilers. Así que muy atentos al canal porque en el apartado de comunidad siempre les comparto pequeños spoilers de lo que va mostrando Smite. A su vez, hablando de spoilers, recuerden que tanto Sobek como Cernunus tendrán nuevas skins próximamente. Ya lo hablamos esto en un video, pero bueno, ténganlo en cuenta por si se olvidaron. Ya antes de seguir con más noticias del día de hoy, quería compartirles una nueva tienda de gemas para Smite, más específicamente para Latinoamérica, donde como están viendo ahora mismo, tenemos precios muy pero muy baratos. Lo bueno que tiene esta tienda de gemas es que podemos cargar los pagos mediante tarjetas de Steam, Paypal, Western Union o depósitos para Ecuador. Y lo más interesante de todo, que cada una de las transacciones se puede coordinar mediante Discord. Algo que es totalmente transparente y ustedes pueden comunicarse con la gente que ya ha comprado, si han tenido o no algún tipo de problema para que puedan ayudarlos. Yo les voy a dejar los links para que puedan ir y comunicarse con esta tienda de gemas que como ven tiene precios muy muy buenos. Recuerden que si van a comprar gemas, vayan y digan que van de parte de Cardinal. Así que abajo les voy a dejar tanto el grupo en Discord como el nombre de la persona a la que tienen que contactar. Siguiendo con noticias, Smite nos anunció que se ha asociado a Fanforce, básicamente para traer nuevos productos de Smite, como ser remeras, tazas, bolsos, mochilas, etc. Y junto con esta nueva asociación por parte de Smite tenemos un gran concurso donde vamos a poder mostrar nuestros diseños, todas aquellas personas que son muy muy creativas y que siempre han querido diseñar por ejemplo remeras o tazas. Esta es su oportunidad. Tienen hasta el día 27 de abril para entrar en este concurso y obviamente la comunidad va a calificar a cuál es el mejor diseño de todos. Además de eso, cada una de las ventas que se hagan de su mercancía ustedes van a tener una comisión. Así que no se pueden quejar porque este es un concurso genial. Y sumamos que no solamente van a recibir comisiones sino que dentro de Smite, dentro del juego van a recibir obviamente el bundle de artista. Recuerden la estampa de salto, el avatar y además el título de personaje. Abajo en la descripción les voy a dejar el link del concurso por si quieren entrar. Obviamente los invito a todos porque sé que hay muchísimas personas que diseñan y tienen ideas geniales aquí en el canal. Pasando a otra de las noticias importantes, recuerden que en el cofre avatar ternurita tenemos el avatar de Isis. Recuerden que hubo una competencia para ver que avatar podía ser parte de este cofre y que la verdad que el ganador fue uno de los mejores diseños. Así que por fin ya lo tenemos dentro del juego por lo tanto no se olviden de ir por este cofre para obtener este genial avatar ternurita. Y ya que estamos hablando de diseños mediante la página de Reddit HaderRabbit nos compartió este genial concepto para la Tier 5 de Hell donde básicamente tiene este concepto de cartoon. La verdad que a mí me gustó muchísimo tiene muy muy buena pinta y lo genial es que el diseñador nos ha dejado como debe ser cada una de las habilidades. La verdad que esto pinta muy muy bien y estaría bueno verlo dentro del juego. No sé si como una Tier 5 quizás le falta un poquito más pero sin embargo el concepto me ha encantado creo que tiene muchísimas posibilidades para ser parte del juego y creo que a la comunidad le va a encantar pero obviamente me gustaría saber su opinión respecto a este concepto. Lo ven que podría ser parte de una Tier 5 o quizás una Tier 3 no sé qué piensan ustedes les gustaría ver este tipo de concepto cartoon o quizás preferirían otra cosa así que me encantaría saber su opinión abajo en los comentarios y vamos a finalizar el video de hoy hablando un poco del ámbito competitivo ya que estamos muy próximos a la SPL la semana que viene ya tendremos las grandes partidas de la SPL comenzando el día 4 de abril donde obviamente aquí en el canal les voy a dar mis predicciones la verdad que no sé si lo voy a hacer en un video porque no muchas personas se detienen a ver los videos de forma completa así que lo más rápido y fácil lo voy a publicar en el apartado de comunidad del canal así que estén muy atentos al apartado porque ahí les voy a dar mis predicciones recuerden que tenemos muy buenas partidas comenzando con E-United contra Team Rival luego tendremos a los chicos de Pitbull jugando contra Ghost Gaming y el día 5 de abril tendremos a los chicos de Sanguin jugando contra Obey que esta va a ser la mejor partida de todos porque como saben aquí hay un poco de pica entre los chicos de Sanguin y Obey y veremos quién es el gran ganador y por último tendremos la partida de Spade Station Gaming contra Renegade así que como ven muy buenas partidas en este inicio de la SPL por lo tanto recuerden en el apartado de comunidad les voy a dar mi opinión respecto a cómo saldrán estas partidas así que bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero que cada una de las noticias les haya gustado y les voy a dejar un video interesante por aquí por si todavía no lo han visto yo además les voy a dejar el link para que se suscriban si todavía no lo han hecho así que nos vemos en el próximo video adiós no lo han hecho no lo han hecho Gracias.